Milco Mujica te presenta la actualidad deportiva en Central de Deportes Adelante Milco Mujica, buenos días Buen día Cristian, el placer de saludarte a vos y a los demás compañeros en esta jornada de viernes Arrancamos Central de Deportes, hablando de la Copa Libertadores de América Sí señor, porque en la noche de este jueves se cerró la primera fase de la Copa con clasificación de un equipo paraguayo Estamos hablando de Nacional específicamente que recordemos estaba con la obligación de ganar Tras haber caído en el partido de ida ante el AUC de Ecuador 1 a 0 Había que la Copa Nacional la semana pasada en tierras ecuatorianas estaba obligado a ganar ayer Así lo hizo, que por cierto, más allá de no estar pasando por un buen momento futbolístico En el plano local anoche consiguió una goleada en el Defensores del Chaco Para meterse a la siguiente fase de la competencia Diego Duarte en dos ocasiones y Rodrigo Areva lo marcaron para la Academia Y de esa manera sentenciar un 3 a 0 para el cuadro dirigido por Pumpido Y meterse en la siguiente etapa de la Copa Libertadores de América Cerrando de esta manera la primera fase de la competencia Tres nuevos clasificados El martes la clasificación fue para el Puerto Cabello de Venezuela en Uruguay El miércoles el que clasificó fue Aurora El que consiguió pasar a la siguiente etapa Tras dejar fuera a Melgar de Perú Y ayer el cuadro paraguayo nacional Que aprovechó su localía en el Defensores del Pará Lograr su clasificación a la siguiente etapa Es decir, la fase 2 de la Libertadores En donde va a medir al Atlético Nacional de Colombia La ida se va a disputar en Asunción en el Defensores del Chaco El próximo miércoles 11 de febrero Mientras que el rebaño va a ser en Medellín El próximo de febrero Y a propósito de equipos paraguay en el plano internacional Recordemos que en la segunda fase Que va a la próxima semana como les estoy comentando También entra en acción el Esportivo 11 En una histórica incursión en el plano internacional Esportivo Trinidense va a enfrentar al Atlético A el Nacional de Ecuador Digo bien, el primer partido va a ser en Asunción La vuelta va a ser en Quito Entonces ya con esto son dos los equipos paraguayos Que van a estar en competencia a partir de la siguiente etapa Nacional que consiguió anoche su clasificación Y Esportivo Trinidense que entra al ruedo en la fase 2 Ante el Nacional de Ecuador Entonces las actividades de los equipos paraguayos En el plano internacional específicamente En la Copa Libertadores de América Y del plano internacional de la Copa Libertadores Quiero ir a hablar del balonmano porque tenemos que mencionar Que hoy continúa una nueva fecha de las eliminatorias De cara al próximo campeonato nacional en la categoría mayores Oetense visita a Campo 9 por una nueva fecha de este campeonato Estas eliminatorias específicamente que se van a desarrollar en Campo 9 En esta noche específicamente en el Polideportivo Municipal de J. Ologio Estigarribia Ante un necesitado cuadro de Campo 9 Recordemos que el seleccionado Albi Rojo en la rama femenina Llega a este partido tras haber ganado sus dos primeros encuentros De estas eliminatorias Y llega a este juego que puede ser clave con puntaje perfecto Estamos hablando de la rama femenina para ser específicos Cuatro puntos para Oetense en lo previo a este juego Dos puntos para Caguazú Y cero puntos para el cuadro de Campo 9 Rival de Oetense en esta noche Le corresponde libre a Caguazú en esta fecha Por el lado de los varones en la rama masculina Buscarán los muchachos reponerse de la derrota Sufrida en la última fecha ante Caguazú Hace exactamente una semana El cuadro Oetense está obligado a ganar Para llegar a la última fecha con probabilidad de clasificar Porque recordemos que después de hoy En la próxima fecha Obedo tiene fecha libre Y en la última va a recibir a Caguazú Rival directo en la clasificación Para el cuadro Albi Rojo De allí la importancia de los puntos en juego Para los muchachos en la noche de hoy Para tratar de llegar con vida a lo que va a ser la última fecha Ante Caguazú Y aquí quiero recordar un poco también Cómo están las posiciones en la rama masculina Lidera Caguazú con cuatro puntos Obedo está con dos y Campo 9 sin punto alguno Recordemos que el ganador de esta serie Que lo integran Obedo, Caguazú y Campo 9 Va a disputar un partido de ida y vuelta Ante el ganador del grupo en donde están Villarrica, Paraguari, Yaguarón y Carapehuá Partidos de ida y vuelta para los ganadores de cada serie Y el ganador clasificará a las nacionales de balonmano Que se va a disputar en la primera semana de abril En Ciudad del Este Así que como siempre estaremos siguiendo muy de cerca El desarrollo de estos partidos De estos encuentros Acompañando al cuadro Albi Rojo De Coronel Oviedo Y el sueño de llegar al próximo campeonato nacional Del balonmano vamos al fútbol de campo Porque este fin de semana se disputa La sexta fecha del campeonato de apertura De la Asociación Paraguaya de Fútbol Fecha en donde resalta una nueva edición Del superclásico del fútbol paraguayo Por cierto, el primero de este año Que encuentra a los tradicionales rivales Con presentes muy diferentes Ese Roporteño que viene de un buen comienzo Del campeonato En donde demostró que es uno de los Grandes candidatos a quedarse con el título El equipo azulgrana que tendrá Por cierto, y esto entre paréntesis Una baja sensible Cecilio Domínguez no va a estar Para este clásico por estar atravesando Un cuadro de dengue que lo va a dejar fuera De este partido Víctor Bernay, entrenador del ciclón Pondría a estos jugadores para medir a Olimpia Dejando ya fuera a Domínguez Iría con Jan en el arco Enzo Jiménez, Bruno Valdés, Javier Baez Y Santiago Arzamindia Robert Pires, Damuta Rafael Carrascal Wilder Viera Y Juan Iturbe En el medio sector Mientras que en ofensiva Estaría Federico Carrizo Digo bien Y una duda Alfio Oviedo O Diego Churín Es la duda que mantiene El entrenador Víctor Bernay Para el equipo O para lo que va a ser el equipo De mañana ante Olimpia En el Defensores del Chaco Por cierto, a propósito De Olimpia El franjeado con un Bueno, un dudoso arranque De temporada Varias bajas Por cierto De por medio Y el debut del argentino Martín Palermo Como entrenador Del cuadro De Cano El Olimpia Buscará enderezar el rumbo En este campeonato Con las ausencias De Derlis González Que fue Que se retiró lesionado En la fecha pasada Carlos Arrúa Que tampoco va a estar Son bajas De consideración Para el equipo De Martín Palermo Que va a tener Un lindo dolor de cabeza Para armar El equipo De un Diezmado Cuadro franjeado Que iría Por cierto De la siguiente manera Gastón Oloveria En el arco Víctor Salazar Saúl Salcedo Junior Barreto Y Fernando Román En la primera línea defensiva El medio sector Estaría conformado Por Fernando Cardoso Richard Ortiz Y aquí la primera duda ¿Quién va a ser El acompañante de Ortiz En el medio? Matías Vera Podría ser Uno de los jugadores Que ha llegado En los últimos días Si bien es cierto Habría que ver Cómo está físicamente Porque no juega Desde octubre Del año pasado Iría Matías Vera O Alex Franco Es una de las dudas Que tiene Palermo Para armar El equipo de mañana Y completando el medio sector Hugo Fernández En el ataque La dupla Estaría conformado Por Lucas Prato Y Kevin Parzajut Quien había hecho Un muy buen campeonato Pasado con Guaireña Tuvo su participación También en el preolímpico Con Paraguay Y retorna Al franjeado Y tendría posibilidades De arrancar de titular Para lo que va a ser El clásico El día de mañana Ante Cerro Porteño A las 18.15 horas En el Defensores del Chaco Entonces la cita Entre los tradicionales Rivales del fútbol Paraguayo Y si bien es cierto Los dos equipos Están con realidades diferentes Siempre decimos Que el clásico Es un partido aparte Y puede pasar Cualquier cosa Cerca de 3.000 Efectivos policiales Destinados A la seguridad De este encuentro deportivo Mañana Insisto A las 18.15 horas En el Defensores del Chaco Pero la sexta fecha No es solamente clásico Y es por ello Que quiero compartir con ustedes Para redondear Central de Deportes La agenda deportiva De esta sexta fecha Que arranca hoy A las 18.15 Con General Caballero De Juan León Mallorquín En Caarendí Ante Guaraní También hoy A partir de las 20.45 horas Esportivo Ameliano Ante Esportivo Luqueño Mañana El Superclásico Único partido del sábado 18.15 En el Defensores Olimpia y Cerro Porteño La fecha va a continuar El día domingo Con dos encuentros Sol de América Va a recibir a Libertad Desde las 18.15 horas A las 20.45 horas Nacional Ante Esportivo Trenidense Y la fecha Va a cerrarse El lunes 19 Con Tacuari Ante Esportivo 2 de mayo A partir de las 19.30 horas Son los partidos Agendados Para esta nueva fecha Del campeonato Apertura Compañeros Milko Y resalta Evidentemente Lo del Superclásico Del fútbol paraguayo Ya dabas un poco Los detalles En cuanto al equipo De Cerro Olimpia El primer once Que estaría Parando Martín Palermo Con Varias novedades Hasta en el esquema Táctico Que propone Si totalmente Néstor De hecho que Con Con las bajas De Derlis González Y Carlos Arrúa Que venían Siendo titulares En los últimos partidos Ya te da La pauta De que Obviamente Está hasta Si se quiere Obligado Palermo En mover las piezas Para tratar de Reemplazarlos Y también en el medio Sector Que viene siendo Una zona muy frágil Del franjeado Vuelve Richard Ortiz De su lesión Pero el problema Aquí está ahora ¿Quién lo acompaña? ¿Quién hace con él El famoso doble seis O como quieran llamarlo Allí en el medio sector ¿Tendría su oportunidad Matías Vera Que fue inscrito Por cierto Nada más ayer En la APF O estaría el juvenil Alex Franco Es una de las principales dudas Y otra de las novedades Sería la incursión De Kevin Parsajut En el ataque De Del Olimpia Para acompañarlo A Lucas Prato Parsajut Que No ha tenido Participación En el cuadro Franjeado Por estar Al servicio De la selección nacional Sub-23 En el preolímpico Disputado En Venezuela Y vamos a ver Si es que finalmente Se le da A Parsajut Esta oportunidad O en todo caso Ingresa El argentino El atacante De Olimpia Bruera También Que podría ser Acompañante De Lucas Prato Porque Las características De Prato Incluso él mismo Lo había dicho En su momento Se siente más suelto Jugando como falso Nueve Me siento mejor Acompañando a un nueve Decía Prato Tras el partido pasado Por lo que Te da a indicar De que justamente Sería un buen Acompañante De Bruera O en este caso Parsajut Que son dos jugadores Con características similares Con buen porte físico Que van bien en el juego aéreo Y que obviamente Le pueden aportar lo suyo Al ataque franjeado Más aún Teniendo en cuenta El entrenador Que tiene Olimpia Martín Palermo Creo que todos sabemos Lo que significó En el ataque De aquel Boca Junior De Bianchi Y obviamente Sabe Cómo orientar A los atacantes Dentro del área Vamos a ver Si es que lo termina Aprovechando Olimpia Al día De mañana Y de paso Ver si es que Puede enderezar Su rumbo Dentro del campeonato Totalmente Y cerrando Milco Se le adjudicaron Los puntos A 2 de mayo Y la hinchada Azulgrana Es suspendida Por un largo Periodo de tiempo Tras los incidentes En la fecha 3 ¿No? Del campeonato paraguayo Sí, efectivamente Néstor En la fecha 3 Fue Ese incidente Se ha expedido En torno a esta situación Después de varias semanas Después de De mucho análisis De mucho debate El tribunal disciplinario De la APF Ha decidido Justamente Sancionar A Cerro Porteño Primeramente Con la pérdida De los puntos En juego Se le adjudicó Los 3 puntos Al 2 de mayo De Pedro Juan Caballero Y consigo Varias Otras sanciones Entre ellas La suspensión Por 10 años De la barra Organizada De Cerro Porteño Estamos hablando De la plaza Y comando Además de esto La multa Equivalente A unos 40 Salarios mínimos Para Cerro Porteño Y también Jugar dos partidos A puertas cerradas Es decir Sin su hinchada Pero esto Ya lo cumplió Cerro Porteño Recordarán ustedes Aquella sanción Provisoria Que en su momento Había emitido El tribunal disciplinario En donde lo castigaban A Cerro Con jugar dos partidos Sin su hinchada Entonces termina Conjugando esto Esta sanción Ya Cerro Porteño Por lo que Mañana En el clásico Podrán contar Con su hinchada Obviamente Estamos hablando Fuera De lo que Es la barra Organizada De Cerro Porteño Que está suspendida Por 10 años Néstor Bien Néstor Milco Completo informe De deportes Buen fin de semana Igualmente Compañeros Hasta cualquier momento